¿Qué resultados están teniendo, Carlos, estas iniciativas, estos momentos de distracción? Los resultados son extraordinarios. Desde el punto de vista médico, primero y fundamental, nosotros vemos resultados puntuales en chicos que están internados y que por ahí tienen algún déficit motor o algún déficit cognitivo, chicos que nunca habían sonreído y que a partir de esto empiezan a sonreír. Pero no todo es la risa. Nosotros lo que intentamos con esto, con Alegría Intensiva, esta organización de clowns profesionales, acá en el Hospital Pediátrico de Malvinas, es cambiar la concepción de lo que es un hospital para un chico o para un adulto que viene a atenderse. Ya no es más esto de entrar al hospital y esperar el guardapolvo blanco con los ojos llenos de lágrimas porque algo va a pasar ahí adentro. Pero ahora sí va a pasar algo que va a haber clowns que nos van a recibir. ¿Hubo quién impulsó esta iniciativa? El diputado Darío Golia, un pediatra, Walter Muñoz, inspirados en, además de la experiencia de Pach Adams, que nosotros conocemos, el médico norteamericano, que también interpretó en el cine de Robin Williams. En el trabajo de ustedes, de Alegría Intensiva, también de otra organización llamada Paya Médicos, Mariano Rosenberg, ¿qué pautas le dieron ustedes cuando les preguntaron qué se debía hacer? Bueno, cuando el diputado Golia nos invitó a contarles nuestra forma de trabajo, por supuesto le contamos todo lo que venimos haciendo, pero fundamentalmente tres pilares a tener en cuenta para la ley que tiene que ver con que las personas que lleven adelante este trabajo sean verdaderamente actores y actrices con muchos años de formación, especializados en clown, y que manejen otras técnicas, sobre todo musicales. Que el trabajo es sistemático, es una o dos veces por semana, de marzo a diciembre, y que el trabajo es rentado también, por respeto a los artistas a su tiempo y a su esfuerzo de formación. Gracias. 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 Gracias.